estamos en medellín colombia 21 de agosto del año 2018 con nary contreras quien vino hace tres meses y medio para una terapia con hipnosis introspectiva cuéntanos a qué viniste y cómo vas bueno vine totalmente desesperada abatida lloraba muchísimo muchas cosas de años de dolor desilusiones de no se mantenía amargada lloraba muchísimo irritable peleaba creo que con todo el mundo estoy bueno a partir de la terapia no sé qué pasó en la terapia no recuerdo nada pero salí totalmente diferente y no es como yo me siento sino como toda mi familia a mis amigos mis amigas me han visto el cambio mis hijos y me siento súper gracias tú viniste a medellín desde otra ciudad que está a cuántas horas de aquí en automóvil como 18 horas más o menos de la ciudad de cúcuta y venía muy desesperada no dudé dos veces tan pronto me dijeron no conocía nada de don aurelio días antes fue que empecé a escuchar testimonios y pero si quería saber de mi pasado me atormentan muchísimo las cosas sufría mucho y hoy en día la vida la tomo diferente también el cambio juega de uno a cien me siento bien con una actitud diferente positivismo felicidad decisiones con carácter de decidir mi vida y me siento súper bueno entonces despedimos este testimonio y aprovecho para invitarlos en noviembre de este año 2018 a ciudad de panamá y lima perú donde estaremos haciendo cursos de hipnosis introspectiva de duración cinco días cada uno enseñando estas técnicas inscríbanse desde ya porque el cupo es limitado las personas de contacto y la agenda consulta en nuestro sitio www.aureliomejía.com entonces me despido desde desde medellín mañana en otro lugar del mundo hasta la próxima gracias un saludo ¡Gracias!